Música Y me esperé un momentito Mientras canto Y es que no es un desecho Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Un pa' bueno Y yo amo Y para que para que para que para Y para que para que para Y para que para